Hey que tal amigos hoy les traigo la instalación de la HitROM y una pequeña review Bien entonces comencemos Lo que vamos a necesitar va a ser ingresar al modo recovery en nuestro Galaxy S4 Recuerden que la HitROM está disponible para todas las versiones del Galaxy S4 LTE Bien entonces lo que vamos a necesitar va a ser una instalación Lo que vamos a hacer va a ser, lo más básico que nosotros conocemos va a ser el WP Factory Reset Eliminará todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestra ROM antigua Ahora vamos a hacer un WP Dalby R Cache Un WP Cache Bien Retrocedemos Y con estos de aquí podrían ser suficientes para poder instalar la ROM Pero es recomendable hacer una instalación limpia Entonces vamos a hacer otros pequeños formats Aquí mismo en el apartado de los WP vamos a irnos al Custom Format Options Y bien vamos a hacer estos formats El Format Boot Format System Hacemos el Cache El Data Y bien ahora el que vamos a hacer va a ser este de aquí El cual nos eliminará todos los carpetas o archivos que tengamos restantes en la ROM Como pueden ser descargas Nos va a eliminar todo y todo y nos va a dejar limpia la memoria interna de nuestro móvil La SD Card 1 no la hacemos porque es lo que tenemos almacenado en nuestro micro SD Card Entonces vamos a hacer este pequeño format Pues bien una vez terminado regresaremos al menú principal Y nos iremos al apartado de Install Zip Bien yo miré el apartado del SD Card 1 porque yo tengo almacenado aquí la ROM para instalarla Y ahora procedo a instalarla Como pueden darse cuenta vamos a tener una instalación Aroma El cual nos podrá dar elegir las aplicaciones que queremos instalar Bien entonces vamos a darle Siguiente Vamos a aceptar los acuerdos Siguiente Y vamos a darle una limpieza completa Siguiente Y podemos elegir Las aplicaciones que nosotros queramos Entonces este el primero es el widget del tiempo Voy a dejarlo ahí Voy a eliminar todas estas aquí Ustedes dejan el navegador de Chrome Y así irán eligiendo las aplicaciones que ustedes deseen instalar Y como podemos ver aquí también nos está adhiriendo este interactive tutorial Que también nos permite desinstalarlo para ahorrar más espacio Eso antes no venía En algunas ROM esto nunca ha venido Para poder instalar Me parece algo novedoso Otra cosa novedosa que estoy encontrando es el Samsung Push Service El que ocasiona despertares y consumo de batería También nos permite desinstalarlo desde el apartado del Aroma Installer Algo también que sigue dando novedades nuevas en esta ROM Y bien le vamos a dar instalar y esperar Bien esperaremos a que se instale Cabe recalcar que cuando enciendan y escuchen el sonido de inicio se van a sorprender mucho Es muy bueno el sonido Bien entonces vamos a ver el inicio Como podemos ver esta es la presentación la que tiene Vamos a ver de una manera muy rápida sus tocles Como pueden ver ha sido algo oscuro con rojo Como pueden ver se ve muy elegante Ahora vamos a ir a lo que nos interesa Sería el apartado de ajustes Wow esto si que se ve muy bueno Este como pueden ver algo muy cambiado Muy novedoso Aquí podemos ver el apartado que nos da El apartado de la Kitchen de la ROM Para que puedan ver sus mods Elegir el color de la barra de estado que ya veremos Ahora vamos a ver el tipo de conexiones Como tiene, tiene todo stop Todo funcional Ya que ya lo he probado Vamos a ver acerca del dispositivo Y como pueden ver esta es la HitROM Recién salida ahora En mayo Va con un kernel Va con el kernel AL 4.3 Entonces vamos a ver Quien es el desarrollador El desarrollador es Bambuelve Y continuemos Entonces nosotros vamos a ver el inicio Como podemos ver tenemos el apartado De la barra de estado que está de color negra Pero esto podemos cambiarlo en el apartado de aquí Nos iremos aquí Nos iremos hasta el fondo El primero Y en el segundo Entonces eso será transparente Y solucionado Otra cosa que podemos hacer en el apartado de aquí Que viene novedoso Va a ser en el apartado de pantalla Nos podemos ir al último Nos encontraremos el botón de bloqueo status bar Este el cual significa Que podemos ponerlo Al lado izquierdo Como pueden ver esto nos bloqueará la pantalla Y usted se preguntará ¿Qué hace la casita? Este nos llevará al apartado del inicio Como pueden ver Bien una vez explicado lo que sirve Puedo demostrarles Cómo ubicarlos Cómo sacarlos Que están en este apartado de pantalla Que les estoy indicando Bien entonces Si a ustedes no les gusta Pueden quitarlo Asimismo también pueden Moverlo de un lado a otro O si no Quitar el botón Y lo pueden dejar tal y como está Lo mismo con la posición del error Podemos centrarla Y también podemos quitarle La El día O dejarle Como ustedes gusten Entonces Esto también podrán Por si acaso Si quieren activar La linterna Con la Flecha de volumen arriba Podrán activarla aquí Vamos a ir a la kitchen de la ROM Para que vean Que tienen ya mods Iremos aquí Bien una vez aquí Podemos encontrar Que tenemos por divisiones En carpetas De tematización Ruteo Y software Recover Aquí podemos encontrar Recover Mods Kernels Que también tienen una gran variedad Y como pueden ver Aquí tienen una gran variedad De kernels Que ustedes pueden instalarlas Para que vayan probando De acuerdo A que consumo Ustedes tengan Bien entonces Yo descargaré Ciertos Mods Para probarlos Para que vean Cómo quedará la ROM Ya que tiene mucha personalización Por lo que he estado viendo Bien continuemos Entonces Vamos a ver mensajes Como pueden ver También tiene el tema Muy completo Aquí podremos Añadir Un apartado rápido En el cual Los tendremos En la parte de arriba Que viene con esto de aquí Y podemos seleccionarlos De una manera muy rápida Y enviarles un mensaje Sin necesidad De estar buscando La cámara Como pueden ver Funciona normalmente Y estas son las aplicaciones Con las que viene La ROM Pero cabe recalcar Que yo hice La instalación Aroma Y yo elegí Que aplicaciones Venía Aquí está La de baterías La cual podremos Elegir el estilo De batería Que nosotros queramos Y cambiarla También tenemos El apartado De mis archivos Como pueden ver El tema está muy completo También viene En aquí Está muy bonito Todo Aplicaciones Está funcionando Como pueden ver El apartado de videos También está tematizada Para que todo Haga un juego Muy bonito El apartado de reloj También Calculadora También está tematizada Y como podemos ver El apartado de galería También Está tematizado Entonces Esta pequeña aplicación Es para Ajustar el kernel El cual llevamos Que es el AL Para dar ciertas Modificaciones Ya que Si ustedes saben Sobre esto Ustedes le meterán mano Para Tener buenos consumos Y tal Si ustedes no saben Pueden también Interactuar en el hilo Para que reciban La ayuda adecuada Y puedan Tener buenos consumos Podemos ver El apartado De Los temas Que también Incluye esta ROM Como pueden ver Está muy tematizada La ROM Muy completa Podemos ir Al apartado De widgets Y como pueden ver Aquí viene Por defecto El widget Del Node 4 Y el del Galaxy S4 Y podemos elegir Los fondos Que nosotros deseamos Bien Como pueden ver Esto está muy fluido No hay ningún problema Con la ROM Como pueden ver Esto no tiene Algo que Diga Está lento Bien Y lo que les interesa También es el consumo De RAM Como pueden ver Va por ese consumo De RAM Ya que esto va a actuar Dependiendo de Cuantas aplicaciones Tengamos Pero para mi Va muy bien Ahora como les dije Descargaré Unos ciertos mods De aquí De la kitchen Para que vean Que tiene ciertas Personalizaciones Bien Yo tengo Aquí en el apartado Descargas Bien Entonces vamos A descargas Y vemos Yo he descargado Estos mods Para que les diré Que no me he descargado He descargado El dialer Ya que Esto toca Instalarlo por separado Para que esté Todo el tema Completo Entonces voy a instalar Todos estos Para que ustedes Los vean Como queda Después la ROM Bien Entonces iré a instalarlo Y ya vendré Cuando tenga todo instalado Para que vean Como queda Vamos a ver Lo que ha aplicado Los cambios Muy bien Empecemos primero Con lo más visto Es la barra de estado Como pueden ver Ha cambiado la señal De Wi-Fi Y la señal De nuestra red Y también Podemos mejorar esto Si cambiamos La batería Con la del iPhone Y eso lo lograremos Con la aplicación De aquí Con la aplicación Esta lograremos Buscar la batería Del iPhone Y la instalaremos Y ya está Completado Para que se parezca Algo iOS 8 Como pueden ver También se ha ido Al apartado De la izquierda Otra cosa que vamos a ver Va a ser la modificación Del dialer Que también Ahora si ya está Completo El tema Para que vean Y combinará Con todo La ROM Que está muy buena No creo que Quieran poner Algo diferente Para que Esto quede muy bien Hay que dejarla así Entonces Otra cosa más Que he hecho Vamos a ver ahora Que va a ser Yo les hablé Sobre un botón De inicio Que es este También hay una Modificación Para esto Como pueden ver Aparecido Un sellito Del Real Madrid Ya que este También Nos sirve Para esto Como les expliqué Antes Nos llevará El apartado De home Pero en vez De tener la casita Como la teníamos Al principio Ahora tiene Este sellito Hay varios sellos De equipos Que son españoles Y también Para el botón De bloqueo También se puede Elegir ciertos Iconos Que también están En la kitchen Toda Modificación Que ustedes deseen Pueden revisar En la kitchen Y ver si les gusta Ya que llevan Su respectiva imagen Para que vean Si les agrada O no Y también tienen Un zip Para volver Al estado Stop Si por si acaso No les gusta O se cansaron Ustedes tranquilamente Pueden entrar a la kitchen Buscan El zip Para volver Normal A la ROM Y ya está Como pueden ver Está muy rápida No hay De que quejarse Y si ustedes quieren Pueden cambiar Como ya les dije Modificaciones Y personalizar La ROM A su gusto Entonces Esta ROM Está más que completa Y espero que la disfruten Entonces esto es todo amigos Seguimos